La tarde de lunes, en la comunidad Santa Gertrudis, municipio de Zacapu, un hombre desconocido fue asesinado de varios palazos, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del asesinato, según refirieron las autoridades investigadoras. Sobre el acontecimiento violento se supo que cerca de las 17 horas, elementos de la policía michoacán fueron alertados de que a un costado del camino que conduce al panteón de dicha comunidad, un masculino había sido agredido a tiros. De inmediato se movilizaron los uniformados, quienes tirados sobre el pasto localizaron sin vida a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, el cual vestía pantalón camuflado blanco y gris, así como una playera de color azul con franjas de color negro y tenis negros. Debido a la naturaleza violenta del crimen, a la zona se trasladaron los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado, mismos que se cargaron de efectuar las actuaciones de ley para iniciar la correspondiente carpeta de investigación, informó para Red 113, Luzma Cervantes.